Todo Público Noticiero Ciudadano Pan Ecuador entregó 500 créditos a pequeños y medianos productores agrícolas Personas privadas de libertad recibirán herramientas y tecnologías de la información Como parte del derecho a la comunicación Ministerio del Interior entregó la nueva unidad de atención ciudadana en el Parque Samanes Y en lo internacional, Egipto sufre uno de los peores atentados de su historia Amigos, amigas televidentes, muy buenas noches Gracias como siempre por acompañarnos en la emisión estelar de su Noticiero Ciudadano Para este viernes 24 de noviembre Bienvenidos y bienvenidas, iniciamos con el desarrollo de la información El presidente de la República, Lenín Moreno, junto a su esposa Rocío González La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, entre otras autoridades Participó en la presentación del proyecto No te quedes de brazos cruzados Esto en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer Nos queremos vivas, libres y sin miedos No te quedes con los brazos cruzados Es el nombre de la campaña que promueve la gobernación del Guayas Como parte de las acciones del Gobierno Nacional Para generar estrategias que ayuden a combatir la violencia de género Reiteramos que esta es una lucha de todo un gobierno El gobierno de todos Cuyo anhelo es toda una vida sin violencia En el lanzamiento oficial de esta iniciativa desarrollado en la ciudad de Guayaquil Participó el presidente de la República, Lenín Moreno Junto con su esposa Rocío González e Irina Cabezas Secretaria técnica del Plan Toda Una Vida Rosana Alvarado, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos Y el gobernador de la provincia José Francisco Ceballos En su intervención el primer mandatario expresó su preocupación Por las cifras que se registran en el país por violencia de género Realmente es inconcebible Realmente inconcebible Que en pleno siglo XXI El mundo todavía no haya logrado erradicar la violencia contra las mujeres Cada día Muere Alguna madre Alguna esposa Alguna hermana Alguna hija O alguna amiga Cuyo único delito Y óigase bien Cuyo único delito ha sido nacer mujer El jefe de estado anunció que el gobierno Trabaja en la elaboración del nuevo plan nacional de erradicación de la violencia Que consta de tres ejes Prevención, atención y protección Y reparación No podemos justificar bajo ninguna circunstancia más muertes Nuestra obligación como sociedad Es reaccionar con la firmeza Que amerita Sin ninguna tolerancia Y jamás Jamás con encubrimientos Es indispensable Atender de forma oportuna Y especializada Los casos de violencia Articulando acciones Entre la función ejecutiva El consejo de la judicatura Y la fiscalía Hemos planteado además La creación De un fondo Para reparación De víctimas Producto de firmicidio Porque la reparación No es solo indemnización Debe considerar La rehabilitación Y también garantizar Que un evento de esta naturaleza No vuelva a repetirse Jamás Vamos a fortalecer Las capacidades De los operadores de justicia Para que en las sentencias Consideren Indispensable La reparación Por su parte La ministra Alvarado Presentó cifras Que evidencian El alto índice De violencia de género Que existe en Ecuador Y señaló Que en el país Muere una mujer Cada tres días Como consecuencia De violencia machista En el Ecuador Seis de cada Diez mujeres Han vivido Algún tipo De violencia Física Psicológica O sexual A lo largo De su vida Seis de cada diez Significan Más de tres Millones De seres humanos Que han sufrido Violencia En el Ecuador No esperes El primer golpe No te quedes De brazos cruzados Guayas Ni una menos Luis Andrade Noticiero Ciudadano Y en este mismo tema Les contamos Que funcionarios Y diplomáticos De cancillería Se movilizaron Contra la violencia De género Esto como parte De las actividades Que realiza El gobierno nacional En conmemoración Al día internacional De la no violencia Contra la mujer No existe límites Para cumplir Tus objetivos Cientos de funcionarios Y diplomáticos De cancillería Participaron En una concentración En el palacio De Najas Para expresar Su respaldo A la lucha Por la completa Erradicación De la violencia De género Con globos Y prendas De color naranja Los funcionarios De esta cartera De estado Se unieron A la campaña No te quedes De brazos cruzados Que impulsa El gobierno nacional Para conmemorar El día internacional De la no violencia Contra la mujer Que se recuerda Cada 25 de noviembre Frases como Terminar con la violencia De género Es tarea de todos Correaron los servidores Públicos Durante este encuentro Que forma parte De la cruzada nacional En contra de cualquier Tipo de violencia Y en especial Contra las mujeres Y a la lucha Internacional Para evitar Que continúe La impunidad En estos casos Caterina Morejón Noticiero Ciudadano Y el circuito Toda una vida Sin violencia Es el evento Que la presidencia De la república Realizará este domingo 26 de noviembre En el parque Bicentenario de Quito En este circuito Pueden participar Todos los ciudadanos Y en el siguiente reportaje Le contamos Cómo inscribirse Eliminar todas las formas De discriminación Violencia y acoso Es el objetivo De la presidencia De la república Junto a los ministerios Del deporte Y de justicia A través del circuito Toda una vida Sin violencia Una estrategia Totalmente diferente Que integra Toda la familia Y busca sensibilizar A la sociedad Sobre los temas De la violencia Hacia la mujer Es por eso Que les invito Al circuito Toda una vida Sin violencia Una mañana lúdica Y deportiva Para juntos Encontrar la solución A la violencia De género Este circuito Que se desarrollará Este domingo 26 de noviembre Es totalmente gratuito Y los participantes Deberán formar Equipos diversos E inclusivos De 5 personas Para que realicen Un recorrido De 3 kilómetros Cumpliendo Diferentes retos Circuito Toda una vida Sin violencia Una mañana Recreativa Divertida Y familiar Domingo 26 de noviembre Quito Parque Bicentenario De 9 a 14 horas Esta actividad Que se realizará En el marco Del Día Internacional De la Eliminación De la Violencia De Género Contará además Con la presencia De artistas nacionales Como Pamela Cortés Y Daniel Betancur Sin embargo Las cifras de violencia Contra la mujer Van en aumento Y necesitamos informarnos Involucrarnos Y sensibilizarnos Con esta triste realidad No lo olvide Si usted quiere participar De este evento Podrá inscribirse Ingresando A www.todaunavidasinviolencia.com Caterina Morejón Noticiero Ciudadano Cambiamos de tema Para contarles Que el Ministerio De Telecomunicaciones Suscribió Acuerdos De cooperación Interinstitucional Con los representantes De la Federación Nacional De Ciegos del Ecuador Y empresas telefónicas Esto con el objetivo De fortalecer El trabajo conjunto Entre los sectores Público y privado En beneficio De la sociedad Este viernes 24 de noviembre Se desarrolló El cuarto encuentro Nacional De gestores Y facilitadores 2017 Con el propósito De presentar Temáticas vinculadas Con la integración De las tecnologías De la información Y comunicación Y su uso efectivo En la sociedad A través del proyecto Infocentros comunitarios Como agentes de cambio Para el proceso De desarrollo económico Y social De la población En este encuentro El Ministro De Telecomunicaciones Guillermo León Suscribió Convenios De cooperación Interinstitucional Con los representantes De la Federación Nacional De Ciegos del Ecuador Y con las empresas Claro y Telefónica Con el fin De fortalecer El trabajo conjunto Entre los sectores Público y privado En beneficio De la sociedad Ecuatoriana Seguimos trabajando Con el gerente De los infocentros Y las demás autoridades Y por lo tanto Pues hemos llegado A algunos acuerdos En donde los infocentros Sean un punto De encuentro Para que nuestros Compañeros Con discapacidad visual Realmente Sean facilitados Por ustedes Amigos Además En el evento Se reconoció El trabajo De gestores Y facilitadores De la red Nacional De infocentros Provenientes De todas las provincias Del país Y quienes están Capacitados En tecnologías De información Y comunicación Para atender A los ciudadanos En los más De 800 centros Que funcionan A nivel nacional Muy amables A todos Y cada uno De los gestores Y promotores De los infocentros Que son el alma De este proyecto Contamos actualmente Con 829 Infocentros Y 25 Mega infocentros Cuyas parroquias Rurales Y urbanos Marginales Alcanzan Una cobertura Poblacional De más De 6 millones De habitantes En 23 provincias De nuestro país Los infocentros Comunitarios Son una herramienta Tecnológica Eficaz Para la enseñanza De los estudiantes Y para apoyar A los pequeños Negocios O emprendimientos Por medio Del uso Adecuado De las tecnologías De la información Y comunicación Tenemos un proyecto Que gracias al infocentro Se ha convertido Ya en una microempresa ¿Por qué razón? Porque en las áreas Que nos han dado De digitalización El TIC negocios Las páginas Que nos han enseñado Para manejar Las alimentaciones De gobierno Ha sido una excelente ayuda Teníamos un producto Excelente Con una calidad Súper grande Que es un vino Que hacemos nosotros De Borojo Más o menos Más o menos Teníamos experiencia Como 10 años Pero no pasaba De eso Gracias a la capacitación Que tuvimos en el infocentro Y el acceso a internet Nos ayudó tanto Para poder fortalecer Este emprendimiento Y ahora poder llegar A muchas personas En mi caso Como es el infocentro Santiago de Iquito Del Cantón Colta Provincia de Chimborazo Estamos realizando Pequeñas artesanías En bisutería Con el fin De ayudar A la población A los chicos A los adolescentes Para que puedan tener Sus propios ingresos Y puedan ayudar A sus padres De familia Luis Andrade Noticiero Ciudadano Las personas privadas De libertad Recibirán herramientas Y tecnologías De la información Como parte del derecho A la comunicación Permitiendo que tengan La posibilidad De continuar Con su vida laboral Cuando recuperen Su libertad Mediante un acuerdo De cooperación Entre los ministerios De justicia Y telecomunicaciones Las personas privadas De libertad O PPL De los centros De rehabilitación Social regionales De Cotopaxi Y Guayas Brindarán el mantenimiento De los infocentros Chantillín y Tarqui La firma De estos convenios Saber que nuestros Centros regionales En La Tacunga Y en Guayaquil Nuestras personas Privadas de la libertad Precisamente También fueron privadas De oportunidades En un gran porcentaje De los casos Van a tener acceso A los infocentros Van a estar al día Van a poder capacitarse Van a estar Con la posibilidad De que cuando sean Liberados Cuando salgan Pues tener una Una pequeña especialidad Un pequeño acervo Que les permita Encontrarle a la vida Pues algún chance Y alguna oportunidad Con esto se garantiza El acceso de los PPL A las tecnologías De la información Y de esta forma Cuando recuperen Su libertad Tendrán la posibilidad De continuar Con su vida laboral Y social Ya que después De aprobar los cursos Que recibirán En los infocentros Se les entregará Un certificado De capacitación Con esto Se unirán A los más de 550 mil ciudadanos Que han sido capacitados En el país Gracias a los infocentros Y quizás puedan ser Los próximos Emprendedores Digitales Que nos ayuden A construir La sociedad De la información En el gobierno Del presidente Lenín Moreno Pues estamos comprometidos Con estas causas Que son las causas Para la gente Aunque estén Privadas de libertad Rosana Alvarado Ministra de Justicia Señaló además Que las personas Privadas de libertad Tienen el derecho A participar En este tipo De alternativas Ocupacionales Que contribuyen A una verdadera Rehabilitación social Luis Andrade Noticiero Ciudadano Más adelante En su noticiero Ciudadano Egipto sufre Uno de los peores Atentados De su historia Inicio de espacio Promocional Loja, loja ¿Qué decir de loja? Se ha dicho tanto ya Decir No sé Que es la capital Cultural del país Y una de las De Sudamérica No Creo que eso No basta Pese al dicho local El que no toca la guitarra Puede cantar una canción El que no canta una canción Puede escribir un verso El que no escribe un verso Se lee un libro Pese a este dicho local Tan certero Esto no basta Para describir A loja Decir Que debe su riqueza A su privilegiada Posición geográfica Entre las ciudades mineras De oro De Zaruma Y Nambija A loja llegaba Todo el oro Que se conseguía En sus alrededores Esto hizo que Durante una época Fuese tan importante Como Quito Guayaquil Pero No Creo que ese dato Tampoco hace justicia A la ciudad de Loja Ya sé Ya sé Tal vez sus bellezas Arquitectónicas Su puerta de la ciudad Su catedral Iglesias Nos ayuden a describirlas Pero no Tampoco Ya son famosas Y dignas de competir Con las bellezas Arquitectónicas De cualquier otra ciudad Sus valles Claro Todo lo que rodea Loja Sus valles El de Malacatos O mejor El mundialmente famoso De Vilcabamba Donde las personas Simplemente viven más Y está lleno de gringos De todas partes O mejor aún Si se puede Los balnearios Que rodean a Loja Por ejemplo Los que hay en Zamora Llenos de cascadas Pero no Tampoco le harían justicia A Loja La verdad La verdad Por mucho que te contemos Hasta que no lo veas No te vas a enterar Simple El que no conoce Loja No conoce Ecuador Fin de espacio promocional Amigos Gracias por continuar En nuestra sintonía Les contamos que el Ministerio del Interior Entregó la nueva unidad de atención ciudadana En el Parque Samanes Esto como parte de un sistema articulado Para brindar seguridad a la ciudadanía El Parque Samanes En Guayaquil Ya cuenta con una unidad de atención ciudadana Que mejorará la capacidad de respuesta Ante los diferentes delitos Que puedan afectar esta zona El Ministro del Interior César Navas Quien hizo la entrega de esta obra Anunció la donación de un terreno Para la construcción De una unidad de policía comunitaria Tipo B En este parque Que al mes recibe Aproximadamente a 180 mil personas En este sentido José Francisco Ceballos Gobernador del Guayas Afirmó que como gobierno nacional Es un compromiso La lucha radical Contra la delincuencia En nombre de toda la ciudadanía de Guayaquil Señor Ministro Señor Comandante General Muchas gracias por ese esfuerzo Y ese trabajo en conjunto Que realiza por la seguridad De todos los ciudadanos Y ciudadanas guayaquileñas Seguiremos trabajando Con esas estrategias Y ese compromiso en equipo Para poder dar mayor tranquilidad Y seguridad Como hoy en este parque En esta unidad Trabajan en patrullaje permanente Y atención ciudadana Nueve policías Con un equipo De dos motos Radios troncalizadas Entre los miembros policiales Y la seguridad del parque Además cuenta Con videovigilancia Conectada al ECU-911 Y el circuito interno De las 75 hectáreas Del parque Samanes Tenemos realmente Tenemos realmente una importante relación Nos consideramos socios Y un soporte tecnológico Ya que principalmente Nuestros compañeros de la policía Utilizan la red troncalizada Que es un instrumento Tan importante Para poder Atender sus labores Durante este acto Además se realizó La firma del convenio Entre el servicio De gestión inmobiliaria Del sector público inmobiliar Y la Corporación Nacional De Telecomunicaciones Para dotar de señal Wi-Fi A parques Samanes En beneficio de la ciudadanía Caterina Morejón Noticiero Ciudadano Ahora les contamos Que BAN Ecuador Entregó 500 créditos A pequeños y medianos Productores agrícolas Como reconocimiento A su buen historial crediticio El ministro de Agricultura Y Ganadería Y presidente de BAN Ecuador Rubén Flores Entregó personalmente Cuatro de los primeros 500 créditos A pequeños y medianos Productores agrícolas Que acceden a esta iniciativa Con la presentación De su cédula de ciudadanía Como único requisito El banco le da un incentivo Por ser un buen cliente Y un buen pagador Simplemente con presentar Su cédula de identidad Esto como parte De un plan de reconocimiento A los pagadores cumplidos A través de su registro En una base de datos Para ustedes Lo importante ha sido Cumplir con el banco ¿Sí? Y no ha habido Ni sequías Ni inundaciones Ni plagas Ha habido Un trabajo Absolutamente responsable Con relación Con relación a su actividad Y creo que eso Tiene que ser premiado Tenemos que cambiar Esa cultura De premiar A los que no pagan A nombre de los agricultores Beneficiados Luis Herrera Productor de arroz De la zona de Daule Manifestó que este Es un incentivo importante Para el desarrollo De los pequeños productores Van a Ecuador Con este dinero Puedo administrar bien Mi cosecha Y tener una excelente Cosecha Al final de mi ciclo Para el mes de mayo Las colocaciones de créditos Alcanzaron los 50 millones De dólares Mientras que a octubre La gestión crediticia Alcanzó los 75 millones De dólares La meta Según el ministro Flores Es llegar a entregar créditos Por 100 millones De dólares anuales Caterina Morejón Noticiero Ciudadano En el marco Del Día Internacional De la Erradicación De la Violencia Contra la Mujer La provincia de Chimborazo Realizó un cineforo Con la participación De jóvenes y autoridades Veamos los detalles En la siguiente nota En el auditorio De la Universidad Nacional De Chimborazo Se realizó un cineforo Por el Día Internacional De la Eliminación De la Violencia Contra la Mujer Aquí participaron Varias autoridades De la provincia Entre ellas La gobernadora De Chimborazo Quien fue la encargada De dar la bienvenida En la actualidad La violencia Contra las mujeres Y las niñas Es una de las violaciones De los derechos humanos Más extendidas Persistentes Y devastadoras Y devastadoras del mundo Es por eso Que se busca Concientizar al país Para que esto No siga ocurriendo El 5 de agosto El 5 de agosto Le acompañamos al señor presidente Lenín Moreno Garcés A entregar personalmente La ley contra la violencia De género La que se está debatiendo En la asamblea Y que recoge Toda la normativa legal Para que la sociedad Sepa Que estamos protegidos Y que es una ley De cumplimiento Y de estricta Accionar De toda la De toda la población Ecuatoriana Los asistentes En su mayoría jóvenes Participaron con sus Interrogantes Sobre el tema Con la proyección De una película Y la participación De varios exponentes Se dio por finalizado Este cineforo Carolina Díaz Noticiero Ciudadano Y con el fin De garantizar Guías turísticos De calidad El ministerio Del ramo Ha iniciado El proceso De certificación De guías En el austro Del país Le contamos Más en el siguiente Reportaje Garantizar La actividad turística Con guías certificados Es uno de los objetivos Del ministerio De turismo Por eso En el austro Del país Se realizará El proceso De evaluación A los profesionales Que busquen La competencia laboral De guía nacional De turismo Las evaluaciones Las realizará La corporación Qualitur El instituto Tecnológico Internacional ITI Y el centro De formación Profesional GTH Como los organismos Evaluadores De la conformidad Esta actividad Se cumple Como parte Del proceso De certificación A guías Nacionales De turismo Un trabajo Conjunto Entre el ministerio Del ramo Con la secretaría Técnica Del sistema Del sistema Nacional De cualificaciones Profesionales CETEC Quienes opten Por la evaluación Deberán rendir Dos pruebas La primera Es práctica Que consiste En un examen De casos Es decir Desarrollar Un full day En la ruta O a la C8 Del EG Parque Nacional Cajas Y la ruta Ingapirca Cuenca La aprobación De esta prueba Debe ser Del 100% La segunda Es la teórica El postulante Deberá responder 60 preguntas De un banco De 200 Para así aprobar Con un mínimo Del 70% Es importante Mencionar Que los casos Prácticos Fueron desarrollados Por especialistas Del Mintur Y revisados Y validados Por la Asociación De Operadores De Turismo Receptivo Del Ecuador Luego de este Proceso De evaluación Los profesionales Serán reconocidos Por el Ministerio Como guías Nacionales Con estos documentos Los beneficiarios Podrán laborar Libremente En las zonas Establecidas Dentro del Territorio Nacional Los interesados Deberán inscribirse Con los representantes De los organismos Evaluadores De conformidad Contactándose A Corporación Qualitur Con el doctor Iván López Al número 222-57533 Al Instituto Tecnológico Internacional ITI Con Deisy Chaquinga Al contacto 098-3144-995 Y al Centro De Formación Profesional GTH Con el licenciado Hugo Benalcázar Al número 099-6020-193 Carolina Díaz Noticiero Ciudadano Noticiero Noticias del mundo Les contamos Que más de 230 personas Murieron en un ataque A una mezquita Por hombres armados Este viernes En la región egipcia Del Sinaí Les contamos Estas y otras noticias En el siguiente Resumen Internacional Al menos 235 personas Han muerto Y más de 100 Han resultado heridas En un ataque Perpetrado este viernes Por la mañana Contra una mezquita Sufi Situada en la ciudad De Al-Aris En el norte De la península Del Sinaí En Egipto Los atacantes Colocaron artefactos Explosivos De fabricación casera Alrededor de la mezquita Al-Rautá Y los hicieron detonar A la salida Del rezo del viernes Fuentes de seguridad Egipcias Aseguran también Que tras las explosiones Los terroristas Dispararon a las personas Que intentaban Escapar de la mezquita La presidencia del país Ha declarado Tres días de luto Y Al-Sisi El presidente egipcio Se ha reunido Con el Consejo De Defensa Nacional En una locución Transmitida poco después Por la televisión Oficial egipcia El presidente Ha prometido Que el ejército Y la policía Responderán a este acto Dijo Con una fuerza brutal Y que se vengarán Por las víctimas De este ataque Para recuperar La estabilidad Al-Sisi También ha dicho Que este atentado Solo nos hace más fuertes Para luchar contra el terrorismo Hasta el lugar de los hechos Se desplazaron inmediatamente Varios equipos médicos Y 30 ambulancias En la región del norte Del Sinaí Opera justamente La rama egipcia Del grupo yihadista Estado Islámico Que se ha atribuido La mayoría de los atentados Ocurridos en los últimos años En el país Desde el pasado mes de diciembre Egipto ha vivido Varios atentados Perpetrados Contra los cristianos coptos Y el país Se encuentra de hecho Desde la pasada primavera En estado de emergencia Las reacciones De condena A este ataque Tanto desde dentro de Egipto Como desde el exterior No se han hecho esperar El ataque Ha sido condenado Por el líder De la iglesia ortodoxa copta Por el presidente De Estados Unidos Donald Trump El presidente ruso Vladimir Putin Y el presidente palestino Mahmoud Abbas Entre otros muchos Líderes internacionales Emerson en Nangagua El nuevo hombre fuerte De Zimbabue Ha afirmado Que la creación de empleos Será la prioridad De su política económica El presidente interino Tiene muchos frentes abiertos Además del elevado gasto público Deberá corregir Un régimen de divisas Insostenible Y acometer ambiciosas Reformas Para que los inversores Internacionales Regresen al país Obviamente hay algunos Fundamentos económicos Que deberán abordarse Y espero que el gobierno Lo haga También espero que tengamos Una mejor economía El paro afecta Más del 80% De la población activa Se estima que unos 3 millones de ciudadanos Emigraron a la vecina Sudáfrica Y decenas de miles Lo hicieron a Gran Breta El resto Como Colette Marimo Ingeniero de formación Lucha por sobrevivir Esto para poder complementar Mis ingresos Que son buenos tiempos Para las empresas Básicamente estoy tratando De poner comida Sobre la mesa Para mi familia Esta otra vendedora Que prefiere ocultar su rostro Asegura que era maestra De escuela Pero no ganaba Lo suficiente para vivir Mire estos son pagarés Este es de 5 Este otro es de 2 dólares Así es como me pagan Los clientes La era Mugabe Dejó la economía En estado catatólico Y Mangagua Intentará resucitarla Antes de las elecciones Del año que viene Un tribunal sudafricano Amplió el viernes La pena para el campeón Paralímpico Oscar Pistorius Por el asesinato De su novia Riva Stinkab Cometido en 2013 El mando de la NPA Está satisfecho Con la decisión De la Suprema Corte De Apelaciones De sustituir La sentencia De 6 años Impuesta por la Suprema Corte De Pretoria Por la pena De 13 años De prisión La fiscalía Recurrió La condena inicial Dictada en 2015 La consideró Escandalosamente Inapropiada Ya que la pena Mínima prevista Por asesinato En el Código Penal Sudafricano Es de 15 años Aunque sabemos Que la sentencia No les regresará Su hija Esperamos Que facilite El cierre Al saber Que se impuso Una sentencia Apropiada En la madrugada Del 14 de febrero De 2013 Día de los enamorados Pistorius Mató de 4 balazos A su pareja La modelo Riva Stinkab A través de la puerta Del cuarto de baño De su casa El multicampeón Paralímpico Siempre ha asegurado Ser inocente Y alega Que creyó Que un ladrón Se había introducido En su propiedad En Pretoria Y le disparó Presa del pánico Se imagina bailar Durante más de 130 horas Esa fue la hazaña Que logró el jueves La bailarina nigeriana Odume Gudevi Con las 137 horas De baile La también coreógrafa Rompe un récord mundial Guinness Del maratón de baile Más largo Realizado por un individuo Me siento maravillosa Estoy básicamente abrumada Es lo que puedo decir Porque no esperaba este apoyo Y recibí amor de la gente Y eso es abrumador Y maravilloso El récord anterior De 123 horas Y 15 minutos Fue hecho en septiembre De 2010 Por una mujer originaria De India Amigos, amigas televidentes De esta manera Llegamos a la parte final De la emisión estelar De su noticiero ciudadano Despedimos a nuestra compañera Yajair Escudero Quien realiza la interpretación De lengua de señas Mi nombre es Luis Andrade Un gusto acompañarles En este espacio de noticias Nos reencontramos el día lunes En la primera emisión De su noticiero ciudadano Gracias por su fiel sintonía Hasta pronto Gracias por ver el video